Escúchame, Cari, ¿cuánto hace que venís trabajando en esto? Hace tres años. ¿Y cómo lo empezaste? Empecé porque me gustaba y, bueno, fui a hacer algunos cursos. Eso te quería preguntar, ¿fuiste a hacer algunos cursos? Sí, sí. Fui a hacer unos cursos, también en Rosario, y después, bueno, se sigue aprendiendo. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y lo más laborioso. ¿Y qué sería qué cosa, para el que no conoce? Este, por ejemplo, ahí, que se trabaja con argollas, con tejido medieval. Bien. ¿Y la gente qué es lo que más te pide? ¿Qué es lo que más sale? Un poco de todo. Es variado. ¿Vos trabajás mucho colgante? ¿Qué trabajás? Todos. Colgante, aros, pulseras, tobillera y diferentes técnicas. Sí, la verdad que es una buena oportunidad porque uno también puede promocionar lo que hace. ¿Vis que viajó para otros lados? O sea, ¿te lo piden de otros países al libro? Sí, la verdad que sí, que estoy muy feliz porque se ha ido a Francia, a España y también a Chile. Como siempre, hoy, bueno, está la posibilidad de que te encuentren aquí en la plaza. Si no, ¿cómo pueden hacer para seguir pidiendo el libro? Bueno, también lo pueden encontrar en las distintas librerías o llamando al 3465 40 80 67. ¿Y las repercusiones de quienes lo van leyendo, qué te dicen? La verdad que hasta ahora son todos muy lindos comentarios y uno se emociona porque es todo muy lindo. ¿Te pasa que por ahí alguien que ya no vive en Firmat y haya vivido y haya vivido en el barrio sienta parte de la identificación? Sí, la verdad que sí se sienten identificados y mandan a pedir de otras ciudades libros, así que, no, una alegría muy grande. Bueno, yo lo que hago es armado de billutería, hago de todo estilo, ya sea para adolescentes, niños y adultos. A veces hago cosas a pedido o, si no, también, bueno, donde me pueden encontrar, ya que está, es por Instagram, los accesorios, hasta ahora tengo eso, voy de a poco sumando cosas nuevas. ¿Y te va haciendo feliz? Sí, y hace un año que estoy con estas. Lo que más me piden por ahí son pulseras, collarcitos, tobilleras. ¿Sobre todo los más chicos, los más adolescentes? Los más adolescentes, sí. ¿Y si vos tenés que decir, bueno, a mí me gusta hacer más esto o me da más trabajo esto? No, no tengo problema con nada, es lo que me gusta. ¿Y a la hora de innovar, qué cosas por ahí están quedando pendientes que querés empezar a hacer? Y hay muchas cosas, no, no tengo algo específico, sí sé que hay muchas cosas para hacer nuevas. ¿Y siempre estás tratando de innovar? Sí, siempre, siempre.